Para ti, nunca vas a volver Dijiste que sí, mi traje estaba hecho Yo bien pensaba en que tú tenías palabras Pensar que otra vez he sido engañado Yo bien pensaba en que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le dé crédito a tu amor Ay corazón, como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, como te digo Que ella nunca, nunca va a volver Y ahora, yo le digo a mi corazón Dijiste que sí El trato estaba hecho Yo que pensaba que tú tenías palabras Pensar que otra vez te he sido engañado Yo que pensaba que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le dejé de todo tu amor Ay corazón, como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, como te digo Ella nunca, nunca va a volver Ay, ay, ay corazón Ella nunca, 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 nunca va a volver Ay, ay, ay corazón ¿Qué le digo ahora? Qué le digo Qué le digo a mi corazón Ay, 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 corazón ¿Qué le digo ahora? Qué le digo ahora, corazón Ay, mi vida Qué le digo ahora Que te dijo ahora, que ella nunca, nunca va a volver